Panta naranja Maltín, alimenta tu energía Con Cotex, vive tus propias reglas ¡Súperdito! Más intenciones, por la paz ¡Oh mamacita, cambia esquema familia! Ahora, los saludamos a todo el país Con mucha elegancia Marquina, Sebastián y Marco Andelo Se despiden utilizando su pañuelo ¿Qué puedo yo jurar ante un altar? Mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar Que si te quiero Atrévete, te, te, salte del closet Escápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte, hiper ¿Gusta el desorden? ¡Wow, wow, wow! ¡Rotemos por las reglas! ¡Wow, wow, wow! Muy bien ¡No sigo todos! Señores y señoras Damas y caballeros ¡Niños y niñas! ¡Gente de toda Bolivia! ¡Bienvenidos a una nueva versión de Miércoles de Berluso! Hoy se enfrentan en una nueva batalla sin tregua. ¡Dos equipos! ¡Les presentamos a ellas! ¡Las más bellas! ¡Las más hermosas! ¡Las más tigresas! ¡Las que siempre dan pelea! ¡Oriana Redondo! ¡Mertida! ¡Vamos, chicas! ¡Yana González! ¡Tingresas! ¡Y por supuesto! ¡Carゴriena segarra! ¡Qué guapísimas chicas! ¡Cienferías! ¡Pero también tenemos que presentarnos a ellos! ¡A los Miguel Trully! ¡A las tigres de la ÖR Kathor sections! ¡ Trendran al campo de la calle! ¡Mi González! ¡Mi González! ¡Poor Juan y Carlos Pagina Bienvenido Así se inicia la batalla de la tarde ¿Cuál será el equipo ganador? ¿Quiénes son los vencedores? Esta tarde se define todo en la cancha de Bigotes ¡Epa! 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 Enfrentamiento el que se viene A ver, algo más está diciendo la voz en off No se la escucha No me digan que no me escucharon nada No voy a volver a repetir Está bien, un saludo ¿Cómo están señores y señoras? Bienvenidos desde Bigotes y así arrancamos este miércoles de Versus Gracias, comenzamos un nuevo miércoles de Versus Un saludo Javier, un abrazo Él está en este momento en control central Muchas gracias, señor Javier Pero qué presentación la del día de hoy Un placer como siempre Ahora sí Es el señor Naranja Es el señor Naranja El señor Naranja Señor Alegría El señor Alegría Perfecto, pero hoy quiero decirle, señor Alegría que nosotros tenemos refuerzos Hoy nos vinimos reforzados porque no somos tres bigotones ¿Cuántos son? Si no somos cuatro ¡No! Sí, somos cuatro bigotones y él está listo también ahí preparado ¿Quién falta? Eso a mí no me dijeron No se preocupe lo puedo presentar Él es actor del programa Lleva en su haber una película Las Ovejas Asesinas ¡Epa! Por lo tanto Le damos la bienvenida al cuarto bigotón que nos va a reforzar el día de hoy ¡Eber Oveja Paz! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! Hoy seremos cuatro ¡Oye, ¿por qué? ¡Aaah! ¡Oye, no! ¡Eso no puede ser! O sea, porque no ganaron el anterior versus esta vez quieren revancha con cuatro No podemos perder esta vez ¿Por qué hace así? Porque mis pectorales saludan a todo el país ¡Hola, Bolivia! Estamos rudos No, no Si saluda tienen que saludar rudos ¡Fue el solo! ¡Hola, Bolivia! ¡Hola! ¡Sí! ¡Bolivia! ¡Hola! ¡Esto lo mueve los brazos! ¡Bolivia! ¡Hola! ¡Bolivia! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Salude, por favor! Pero no se preocupe que nosotras aunque seamos tres vamos a tener una buena tarde de en Perfus Ustedes valen por cuatro, chicas No se preocupen ¿Qué están hablando? ¿Qué cosas están cuchicheando? ¿Qué cosas están chismeando? ¿La puedo presentar ahora o después, chicas? Después ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿A quién van a presentar? ¿Acaso han traído una cuarta virotona? Si van a presentar a alguien ¡Háganlo ahorita! ¡Todo bien! ¡No se escucha nada, chicos! Por favor, el micrófono de Eliana González Está bien, está bien Al aire está saliendo ¡Pero, Coco! ¡No, no es posible! ¡Coco! ¡No, no es posible! ¡Están haciendo un boicot! ¿Qué? ¡Están boicoteando! Lo que pasa es que están hablando tan en secreto que ni ellas se escuchan Ya, lo que les estaba diciendo es que hoy vamos a tener ¡No se le escucha! ¡Retorno! ¡Pero, Coco! ¡No puede ser! ¡No, Elu, por favor, no te vayas! ¡No nos quedamos con menos! ¡No, no, no! ¡Pigotona! ¡Elu! 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 ¡Somos tres, Elu! ¡Ya, no se vaya, Elu! Ahorita le van a activar el micrófono ahorita le van a subir el retorno ¡No se note, no se note! ¡A ver, vuelva! ¡Diga! ¡Ahora sí! ¡A! ¡Hola! ¡A! ¡Está le ponen a poco coquillas! ¡Muy bien! Se había escondido el botoncito ahí y no lo pillaba ¡Ah, era el problema de arriba! ¡Están de lado los bigotones! ¡Va a disculpar, Coco! ¡Coco, tranquilo! ¡Vos no tenés problema, Coco! ¡I love you, Coco! ¿Qué iba a decir, Elu? Elu, ¿qué ibas a decir, por favor? ¡Hilo! Nosotros vamos a tener una performance barbarísima esta tarde ¡Bárbara! ¡Qué bárbara! Alguien nos va a acompañar, así que por favor, atentos porque las bigotonas también se vienen reforzadas ¡Aso! ¡Muy bien! ¿Lo van a mantener? No se preocupen, Sebastián Puzzi No se preocupen La bigotona que venga El refuerzo que venga para ellas La verdad que no nos tiene por qué asustar Quiero decirle que ella también en su tiempo lo intimidaba ¡A mí! ¡Oh! ¡Sí! No sé de qué habla ¡Pero no diga a mi mamá! ¡Por favor! ¡No diga a mi mamá! ¡La deja ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Lo dejo ahí! ¡Tenemos nuestros ojos! ¡Era mi gorra, Gabriela! ¡Era mi gorra, Gabriela! ¡Ay, perdón! ¡Mira de Carlos! ¡Era mi gorra! ¡La deja ahí! ¡La deja ahí! ¡La dejo ahí! Bueno, le mandamos un abrazo a Pavarotti que hoy tampoco va a estar acompañándonos ¡Abrazo Pavarotti! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Te queremos Pavarotti! ¡Te queremos Pavarotti! ¡Te queremos! ¡Te queremos Pavarotti! ¡Te queremos! ¡Te queremos Pavarotti! ¡Ros pesado, por favor! ¡Ros pesado, por favor! ¡Auuu! ¿Qué quiero? ¡Nosotras somos la garra! ¡La garra, bigotona! ¡La garra! ¡Nosotras somos la garra! ¡No era con esto! ¡Era con la garra, bigotona! ¿Era con chicas? ¡La que... ¡Roquera! ¡Roquera con la garra, bigotona! ¡Corte! 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 ¡No te hagas corte! ¡La garra, bigotona! Esto se está cayendo como un piano Bueno, hoy tenemos un miércoles de versus de infarto Las bigotonas dicen que tienen un refuerzo Que tienen la cuarta bigotona ¿Quién será? Pues la van a mantener en secreto Nos van a dejar así intrigados, señores Tenemos la carta del triunfo ¿A qué hora nos van a presentar? ¡Esto! ¡La carta del triunfo! ¿Y a qué hora nos van a presentar? Después lo vamos a ver Este contagio de Martina llegó tarde Creo que nosotros igual debimos tener nuestra carta escondida Ay, ya sé que iba a copiar en lo que dijo él Y la carta del triunfo No pasa nada Bueno, bigotones Bigotones, hoy tenemos que ganar Estuve pensando hoy en el almuerzo, en el miércoles de versus Porque quiero comentarles algo muy importante ¡La garra, bigotona! Oiga, agarra a los almuerzos Me fue muy bien Muy impresionante Por eso no lo pensé y lo traje Traje Por favor, téngale un poco de miedo a mi garra No da miedo, este, no da miedo Me siente mal mi gatito No te agarra, bigotona Otra vez, hazelo, otra vez Cuidado con la garra, bigotona Ya, asústense Ya, otra vez, otra vez Dale, Ori, vamos Acá, acá mirá, la cara, la cara de los cuatro Cuidado con la garra, bigotona ¡Cuidado con la garra, bigotona! ¡Somos los lobos, bigotona! ¡Es Gari! ¡Es Gari! ¡Nosotros somos los lobos, bigotones! ¡Bigotones, bigotones! ¡Ahí! ¡Y nosotros somos la garra, bigotona! ¡Ahí! Bueno, les contaba Hoy en el almuerzo Escuchen, escuchen Hoy en el almuerzo Presten atención Descubrí el elixir Que nos va a dar la fortaleza Para ganar el día de hoy ¿Y le funcionó? ¿En serio? Una sopa milenaria Incaica Desde Perú, señores ¿Le funcionó? Desde el Cusco Me funcionó Y por eso lo traje Así que en este momento Antes de arrancar el programa El miércoles de Versus Quiero que ustedes Tomen esta sopa Confíen en mí Quiero presentar A todo el país Hoy en el miércoles de Versus Hoy nos va a invitar No solo para los bigotones ¡Auuu! Hermano, si usted Me dice que a usted le funcionó Yo me la tomo Pero no me ve No me ve más fuerte No me ve más grande Lo veo, lo veo No me ve más vigoroso Poderoso, poderoso Chicas, chicas Quienes esta tarde Aquí tengo Un café poderoso Ya, pero después de mi sopa Así que vamos, milenario El café milenario Gaico Así que, por favor Gabriel Cuellar Les presento a todo el país La sopa De la concha negra Peruana ¡Bravo! La cámara, por favor La concha negra Es una Es una concha de mar Desde Perú Desde el mar peruano Desde el mar peruano ¡Ah, ya! Quiero agradecer al chef Kuki Kuki que nos está viendo En este momento Al Kuki del perupe Miren esto ¡Ah! Miren el cangrejito ¡Qué rico! Esto, bigotones ¡Miradme ellos! Les aseguro que les va a dar La fuerza necesaria Para ganar el día de hoy ¿Estás seguro que me voy a poder rendir? Va a rendir Segurísimo Lo que va a hacer fuerte Va a hacer su aliento Si a usted le funcionó Yo me animo Seguro que le funcionó Así que Con conchita Con conchita y todo ¿Cómo se llama la sopa? ¡Sopa! De concha negra ¡Eso! ¡Vamos adentro! ¡Confíe, confíe! ¡Eso! 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 ¡Esa es la conchita! ¡Rico, rico! ¡Ahí vamos! ¡Qué delicioso! ¡Miren, miren! ¡Cómo se está volviendo de fuerte! Ahora Lo comentado Aquí está en el aliento Después, ¿no? ¡Ahí está! Ahora sí ¡Volvete fuerte! Ahora sí, mi bocado Miren La concha negra ¡Ay! Desde Perú Gracias, Chef Cookie ¡Ah! Al Cookie del Perú ¡Ahí no! ¡Ay no! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Ay no! ¡No! 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 Ahora Aquí ¿Te vienen a comer? ¡Malico! ¡Te vienen a comer! ¡Malón! ¡Es! 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 Me da muy mala impresión eso Pero lo voy a hacer ¿Por qué? Porque quiero ser fuerte Ya, ahí está ¡Coma! ¡Coma! Ahí ya salió ¡Coma! Esa es la mitad Y aquí es la otra mitad ¡Ever! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Yo quiero más fuerza! ¡Ahí! ¡Mirá! 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 ¡Yo voy a comer! ¡Por eso! ¡Me como al cangrejo este! ¡Me comas al cangrejo! ¡A ver! ¡A ver! ¡No se come! ¡Más importa! ¡Eso! 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 ¡A! ¡Y ahora Vallejos! ¡Va a mar! ¡P cattle! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ahora si es rudo! ¡Vamos ¡p lingua! ¡Que trague! ¡Si es rudo! ¡Vamos! ¡Que trague! ¡Que trague! ¡Vamos! ¡Punch! 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 Ahora es rudo! ¡No! ¡No! ¡If no puede no! ¡Trague! ¡Si no puede no! ¡Trague! ¡P lawn! ¡P citing! Ya no, ya no, ya, ya está, Vallejos, por favor, quiero que usted también sea fuerte, que pruebe la sopa de cuncha negra. ¿Qué más? ¿Ah, le gustó? ¿Le gustó? ¿Quién más? ¿Quién se anima en el público? Oye, lo único que está dando fuerza es el olor que tiene a su boca. Gabriela, ven y dame un beso. No, está loco. Porque Gabriela, ven y dame un beso. Hasta aquí huele a todo. Dale, dale un poquito de cuncha negra. A ver, dale, conchita. No, ¿en serio? Eliana, Oriana, ¿no quieren probar? Ay, no, porque nosotros tenemos nuestro armamento ya listo. Lo que va a estar fuerte. Yo quiero ganar, así que sí quiero. Ay, ay, mírame, mírame. Ay, no. Ay, ¿en serio? Dale, dale, dale. No, pero coma con un pedacito, pues, de arma. Ay, no, 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 es más fuerte. Ay, 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 ¿qué? ¡Volví más fuerte que nunca! Ay, está bien. Mira, 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 está loco. Ay, ay, ay. Ya, pues, ya, tranquilo. Gabriela como cangrejo. Continuemos, empecemos. Ya, vamos, ya, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Ya, vamos. Ya, vamos, poquito. Ahí está, Gabriela. No, pero coma con ar. Ah, bueno. Oye, Isabel. ¿No es limón? Es de él y es delicioso. Salve, aquí voy a invitar a mi querida suegra que vino al programa a apoyar a los tirotones. Bravo. Tenga cuidado porque la suegra brava. Mándele. Está delicioso, señora. Mándele. Pero con un poquito de marisco. Eso, 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 eso. Soma. Delicioso. Se cuncha negra. Vamos, ya estamos fuertes. Más fuertes que nunca. Uy, está caminando como cangrejo, mira. Ya puedes, hombre, compórtese. Sí. Más agachado, más agachado. Era camarón, no era. Ahora sí, usted va a invitar su cafecito milenario o no. ¿Qué? Ahora está llegando nuestra comida milenaria. Nuestra comida milenaria ya viene. Nuestra comida milenaria ya viene. Se volvió un cangrejo, puta. Oye, qué fuerte, aprieta. Porque ya estoy dolorido. Au, au, qué le pasa, puta. Ya fue cangrejo. A ver, te voy a apretar yo, Boba. A ver. Ya, 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 ya. Ya basta, 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 basta. Vamos, el lindos quito, Marcos Telo. Oye, Martín, aquí me parece asomar. Les recuerdo que ayer el programa terminó muy mal. Fue despelote y medio, terminamos en crisis. Por lo menos hoy tenemos que comportarnos. Hoy es un miércoles de versus y que ganes mejor. Así que... Que ganes mejor. Huele a sopa de concha negra. Ay, no poder. La verdad que eso te hace fuerte, ¿no? Atención, Jorge, el aliento. En este momento es momento de unirnos porque es el saludo oficial. Antes que nada queremos agradecer al público que hoy se vino. Gracias al público que está desde la... Sí, una de la tarde, desde la una. Doce. ¿Qué hora? Doce. Doce del mediodía. Gracias, bigotones. Quedaron bigotones afuera. Más adelante vamos a saludar. Ya se viene nuestra comida milenaria. Ahora nos vamos a saludar a todo el país, ¿ya? Perfecto, vamos a saludar, señores. Y ya saben, el público, cuando digamos, esto es Todos Juntos Bigote con Fuerza. Vamos, chicos. Y le quiero acostar que la música... La música, después, para bailar, la sugerió el señor... ¿Quién? Pantalón al pecho. Ah, ya, vamos a escuchar. Pantalón al pecho. Vamos a escuchar si la canción nos entiende. Vamos a ver qué tal. Ahí va. Estamos heridos. Digo, por favor. Ya vamos, vamos. Estamos heridos. Ya, moler ese... ¡Cuchillo, coche, coche, coche! ¡Uuuuh! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya vamos a todo el país! ¡Lo paso, Luro, puto, chicos, chabón, pecho, que saca, Tareja, Santa Cruz, Venipando, La Ciudad del Alto, El Torno, Chotillos, Warner, Runa, Paque, Mio, Montesarte, Unigrantia de Atelice, Estarabuco, Montero... ¡La Paz, la Paz! ¡Y la Paz, la Paz, la Paz! Y ahora saludamos al resto del mundo, bigotón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Goal, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Jamaica, Venezuela, Guay, El Salvador Maza, y también saludamos a nuestra amada... ¡Banilla! ¡Esto es! ¡Banilla! ¡Banilla! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tuvimos varios días de ensayo. ¡Eso! Os decimos la verdad. ¡Diga la verdad! ¡Diga la verdad! Varios días de ensayo. Varios. Hacé como el Brian. Semana. Como el Brian del manero. Un saludo. Semana. Muy bien. Así que va a estar difícil que nos ganen. Va a estar difícil. Me imagino que tienen algún saludo preparado, ¿no? Nosotros ya hicimos el de la sopa. A ver. Eso no es un saludo. Eso no es un saludo. O sea, comer sopa es un saludo. Pero por supuesto, conmigo sopa a su salud. Vamos, saludemos, bigotonas. ¡Atención! ¡Eliana se enojó! ¡Atención, por favor! Estamos listas. Estamos listas y preparadas para saludar. ¿Están listas? A todas las bigotonas. A todas las bigotonas. Espera, si yo comen sopa, yo como papitas. Eso, vamos, vamos. Ahí están, las papitas. Papitas, ¿eh? Las papitas milenarias. Las papitas superpoderosas. Estamos saludando. Ahí va. Esto nos da energía. Y de repente nos vamos a volver locas. Pero locas por ganar este versus. Así que ponga una música de... Un versus bárbaro. Esto sí está acá y eso estaba pensando. ¡Un piano! Y la música... La música es bonita. ¡La música! ¡Ah! ¡No siento, no sé! ¡Un aplauso para las bigotonas! Hoy, por lo visto, se vinieron muy preparadas. ¡Bien! Así que creo que hoy está claro. Hay un evidente ganador. A no ser que realmente nos sorprendan con su cuarta bigotona. La cuarta bigotona que va a venir a reforzarlas. ¡Va a temblar! ¡Preséntenla! ¿Por qué no la presentan? No, todavía. No hay su apuro. ¿Por qué no nos dan un paso? ¡Adelanto! ¡Eso! Tienen miedo. Los bigotones quieren saber quién es. Pero es que tienen miedo. Van a saberlo, pero más a él. Es el cherry de la torta. El cherry de la torta. El cherry de la torta. A ver. Pero qué barbaridad. ¿Quién podría ser el cherry? El cherry. No sé. Me imagino que invitaron a una de sus amigas. Oigan, chicos. Hablando de cherry, ¿quién va a ser el administrador hoy de Instagram? Le toca a... Hoy es difícil porque vamos a estar... Hoy no hay administrador de Instagram. Que no sea Oriana. Que no sea Oriana. Que no sea Oriana. No, yo no voy a ser Oriana. Cualquiera. Va a ser mañana Gabi. 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 ¡Atención! ¡Vamos, bigotoras! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Todas, todas las bigotoras! ¡Hagan así! ¡Llegó el refuerzo! ¡Pero nuestro refuerzo! ¡Llegó nuestra carta del triunfo! ¡A la que sea que traigan no le tenemos miedo! ¡No, no le tenemos miedo a nadie! ¡Vigotoras! 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 ¡No le tenemos miedo a nadie! Diego, Diego, no se preocupen porque la vamos a tener... ¡Sí, chicos! Aquí, en el escenario... No pasa nada. ¿A qué van a atraer? ¿Ustedes creen que alguien, alguna, alguna señorita, alguna mujer a nosotros nos va a intimidar? ¿Ustedes creen que existe alguien capaz? ¿Y usted por qué piensa que es una señorita? ¿O una señora? ¿Usted cree? No lo sé. Nadie, nadie. Que sí, puede ser que sí, como puede ser que no. ¡Que despego la duda! Bueno, los bigotones obedecemos lunes, martes, jueves y viernes. Los viernes no. Sí, la bigotona que traigan no creo que nos haga asustar. Nadie nos puede intimidar. Nadie, jamás. Mientras usted va preparando... ¡No tenemos miedo, caramba! ¡No tenemos miedo, caramba! ¡No tenemos miedo, caramba! Esto lo veremos más adelante. Bueno, mientras preparan el anuncio de la cuarta bigotona, quiero darles un buen consejo porque ustedes en casa pueden llevarse, pueden ganar... ¿Cuántos bigotones? ¿Cuántos? ¡700.000 bolivianos! ¡Sí, 700.000 bolivianos que te regala... ¡Keriz! ¡Disfruta de sus comidas al estilo de Salsas Cris! Porque ahora tienes la oportunidad no solo de ganar 700.000 bolivianos, sino también podrás disfrutar de las nuevas salsas especiales. Saborea la mayonesa picante, el ketchup estilo americano y la salsa golf y dale el toque, Cris, a tus comidas. Recuerda que tienes hasta el 18 de julio para depositar tu cupón en todas las ánforas autorizadas a nivel nacional. ¡Cris, sigamos creyendo, sigamos creciendo! Ahí está Salsas Cris, 700.000 bolivianos que pueden ser suyos. Ese es nuestro refuerzo, el tribo ganador de Salsas Cris. Y el de las chicas, que este, ande. Aquí está el refuerzo de las chicas. No, no es, no. ¿Qué es el requisito indispensable que tiene que ser bigotona? Tiene que ser mujer. No pueden traer un hombre, ojo. Bueno, les quiero contar que hay muchos bigotones que también están pegaditos en el televisor y también hay mucha gente que quedó afuera. Le queremos mandar un beso. ¡Mil disculpas, chicos! ¡Le pedimos disculpas! Sí, de verdad, están ahí afuera, quieren entrar, pero con el tema de capacidad de espacio no se ha podido. Así que le pedimos mil disculpas. En un ratito más vamos a salir. Claro, vamos a salir a saludar. A saludar. Oye, están golpeando. Ya, bueno, ya vamos. Bueno, mientras las chicas se deciden a presentarla, creo que ni siquiera llegó, chicas. A mí me parece que su refuerzo nos tiene miedo. Sí. No, tiene miedo. ¿Ella sabía poner que el programa es cinco y media? Sí, sabe que el programa es cinco y media. Sí, yo creo que ella nos vio en la tele y dijo, ¡ay, mejor no voy! Sí, pienso que sí. Hablaste igualito. Bueno, ¿les parece bigotones? Si vamos a una brevísima pausa al retornar, las chicas, las bigotonas, nos van a presentar a su refuerzo del día de hoy. Hoy, miércoles de Versus, señores, está de infarto. Pausa y regresamos con más bigotes. Chica, chico, bala conmigo. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele. También tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. ¡Gracias! 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 Vamos a darle un consejo espectacular a esta hora de la tarde porque todos tenemos que refrescarnos y para este versus es lo ideal. Porque hay que jugarla mejor Carlos José Alberto. Porque a nosotros nos enfanta Fanta y aquí está. Para jugarla mejor una deliciosa Fanta viene muy bien. Es hora de una Fanta de Estapa. para la sirve, la mira como tu vaso se va llenando con ese gran sabor a naranja repleto de burbujitas cargadas de diversión, fantástico tómala antes que otro te gane, juega la mejor con Fanta eso, vamos a tomarnos una Fanta Carlos José Alberto, ¿te parece? muchas gracias, yo me tomo la mía digo, Fantelo, Fantina muy bien, vamos a disfrutar de una deliciosa Fanta y usted en casita mientras ve el programa el Versus de hoy, también tiene que tomar su Fanta listo, ahora que traigan a quien quieran no hay manera que no la juguemos mejor que venga Jennifer Salinas que venga la que quiera, nosotros la jugamos mejor con Fanta, y ustedes chicas yo les aseguro que ustedes se van a morir de miedo se van a morir de miedo, ahora se hacen los valientes pero cuando la vean, así van a temblar así van a temblar así van a temblar, de verdad no le tenemos miedo ni a la calaca eso dicen ahora eso dicen ahora a nadie, a nadie de la calaca Gabriela, ¿estás conmigo a presentar o no? a nuestra invitada ya voy yo, Gabriela, igual no, no, no ¿qué hacemos? ¿la invitamos? vamos a presentar ¿de una vez? el micrófono atención, 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 atención toda Bolivia por favor, porque aquí las bigotonas trae su próxima refuerzo aquí está atrás al pie de atrás, dale, dale, dale por favor, vamos a abrir con ustedes con ustedes con ustedes Jimena Salter no vale bigotona 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 no, no, no ellos nos dijeron no le tenemos miedo a nadie a nadie mentira que yo jamás pensé que venga Jimena que no tenían miedo a nada oiga, oiga a propósito me estoy acordando feliz cumpleaños oiga no, no, no ah, muy tarde te acordaste de mi cumpleaños va a disculpar oye, yo les voy a dar un día a los goles con todo el mar Jimena, mucha felicidad por el cumpleaños ¿me tienen miedo? lo único que quiero decirle es que desde que se fue del mañanero no dejo de pensar me perdonó a hacer que tanto un ratito no dejo de pensar en que me restanse pero yo que he hecho en mi vida solamente los trato bien ay, hermoso siempre ha sido así y bello ay si yo soy un fan de Dios ay abrazo para la criatona ya muchachos no importa hay que afrontarla mira, así así no tengan miedo está bien es Jimena Salsa es una de las mujeres más rapísimas del país es bárbara es bárbara pero uno de los uno de los otros más consolidados de la televisión boliviana es el el contrato millonario de cualquier programa de la red uno burrera jajajaja 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 me vas a hacer secuestrar saliendo de aquí jajajaja la ramparon a la sala si ella y Jimena Salsa no están bailando es porque es muy difícil conseguir el presupuesto jajajaja bienvenido nuestro amigo tona 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 No se la imaginaron La verdad que no nos imaginábamos Toma el grupo de las piernudas Caramba Las piernudas Endure, endure 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 Comper, comper en el verso Dimenita la extraña Va a disculpar Olemos a concha negra Porque Marquina no tiene una sopa esa Sopa de peruanas Muy bien, para que tenga fuerza Jimena Salte ¡Esto! ¡Esto es la concha negra! ¡La concha negra! ¡Sopa de concha negra! ¡No, no! ¡Es nuestra invitada! ¡No le van a dar nada! Mirá los pedos, mirá los pedos ¿Sabes qué Martina? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa Yo sé que conociéndolo a ustedes Le han puesto algo Como para que yo no me haga bailar No, no, no ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le han puesto algo Para que no baile? ¿No ves? Jimena ¿Ves? Le doy mi palabra ¿Cómo no? Le ha puesto Le ha puesto veneno Para que yo me desmaye Le doy mi palabra Dame, dame Le batíamos a comer Mirá, mirá Hagámosle las pruebas Hijo ¿Cómo te fue con los asaditos ayer? ¡Uh! Remember Miren Y acá hay una conchita Miren Una conchita ¿Le gusta primeramente? No No, no le van a dar nada Solo salsita Ella es una mujer muy fuerte Así que no necesita Ay, pero quiero de esas cosas Así dulces Ahorita Pero primero tiene esto No, le cuento Le voy a contar Esto es un plato típico De Perú y Ecuador Nos lo presentó un amigo Que es el cookie del Perú Y hoy le queremos invitar a usted Que es como un Red Bull Que te... ¿Cómo es? Es un energizante Es un energizante ¿Vos probaste? ¿Vos probaste? No, no ¿Lo probaron? No Yo sí lo probé Yo sí lo probé ¿Qué me está pasando? Ya yo soy vieja Para estar haciendo estas cosas Pruebe ¿Cómo vieja Jimena Salser? Sí, soy de tu edad Marquín ¡Chubá, chubá! Mira, el subele ¡Chubá, chubá! ¡Mira, bailo! ¡Es increíble! Le mandó el primer chubá, chubá de la tarde Chicos, por favor Concéntrese Pónganse las pilas Nos concentramos Ahí está Con avioncito y todo Denle su sopita a su contemporánea ¡Fue el avioncito! Oye, el avioncito ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué dice el público? Ah, en otro programa ¿Qué dice el público? ¿Sí? 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 En su casa En su casa Todos gritan que sí Todos gritan que sí en casa Me hiciste comer un asadito El otro día Pero no le metas tanta cebolla Marquina, no tan mal Ya bájale la cebollita Tengo novio Después mi novio No me va a quedar un beso No, después de esto Se lo va a agradecer Es un novio, ¿verdad? Porque Es muy rico Por cierto ¿Quién es el afortunado? ¿Qué te importa? Ah, ya, está bien ¿Qué te importa? ¿Se llama un saludo? ¿Qué te importa? Saludos al flaco Yo creo ¿Quieren que pruebe o no? No Está rico Está rico Silencio, por favor Jimena Sal se va a comer Silencio Silencio todo el mundo Silencio ¿Por qué no querés que pruebe? Está rico Porque nosotros no lo probamos Yo lo probé A ver, pero si yo no Ya, chicle después Ya, ya Está rico Prepárenme un chicle ¿Cómo? Todo el mundo silencio O negra Vamos 3, 2, 1 O sea, parece que estoy haciendo orinoterapia O algo así Oye, te lo juro Pero es un platito exótico De Perú Vamos Ay, me asustó Me asustó ¿Qué tal? Está bueno Está riquísimo Le dijimos nosotros Que confía en nosotros ¿Qué? 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 ¿La desconfusieron? Oye, es nuestro refuerzo bigotón ¿Está mal? Me tengo que ir ¿Cómo? ¿Cómo se va a ir? A lo largo de la chicle 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 No, no, no Póplenme un chiclecito, por favor O más tarde le voy a dar un mordisco Yo también quiero ¡Eso! Oye ¿Qué te pasa? Ah, yo sé cuál Oigan, oigan bigotonas Te asustó Si Jimena Salser es un refuerzo Eso quiere decir Que acá la distinguida dama Señorita Señorita ¿Vas a bailar el performance? ¿Pero usted qué cree? Me imagino que sí Es obvio que sí Eso quería saber Jimena Salser Baila señores en bigote En el performance Aquí es el único programa de la forma de hacer bailar Ahí me la están Sí El único Esto, esto ¡Aplaudo fuerte para Jimena! Esto Oye, yo creo que en este momento es momento de aprovechar de la foto, ¿no? La foto Ya, esta, esta, la foto Ya que ya estamos Van a disculpar si golemos a Cebollita Pero ya saben ustedes por qué No sé La foto oficial del Mierkules de Versus Los equipos completos Ambos equipos con su refuerzo Mirá cómo nos desvían las tiradas No tienen miedo Jimena Salser Yo pensé que ya nos habíamos librado Pero parece que... ¡Ah! Jimena ¿Qué pasó, Jimena? Yo quería saltar para acá Y se me puso ¡Ay, Jimena, pero por favor! ¡Es que yo me hicieron! ¡No, me asusté! ¡Que me quedamos así! ¿Sacó la foto? ¿Qué fue? Sacaron la foto y ya está Ya estuvo ¿Qué fue? Sebastián estaba un poco delicado del cuello, pero... No podemos hablar mucho Ya compuso Oye, ¿Oye, ya está la foto? Yo no te toqué ahorita No, no, es que me moví rápido Y estoy un poco... ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, ahora sí, para no caer! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Ya saben Sin la caída ahora Si quieren ver esta fotografía Si quieren compartir sus momentos de felicidad Hashtags Un momento de reza Hashtag Hashtags Igual la gente me suena Hashtag Hashtags 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 Escúchalo Escúchalo Si le escuchara decir Twitter Se muere Diga Diga Twitter Twitter ¿Sí? Twitter Oye, ¿qué es eso? Parece espectacular A ver, dígalo Twitter ¿Cómo nomás? ¿Ah? ¿Cómo? Twitter 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 Twitter, mami Twitter 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 ¡Oye, ahí pasan! Se están poniendo A ver, decilo bien Decí Facebook 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 Y Twitter Decí Vegetables Vegetables ¡Sí! ¡Va bien! Decí Bueno Refri-U-Rater Re-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R-U-R Esto es bigote para bailar Ya, ya, ya Ya, ya Ya vamos Te parece Espera, ¿te parece eso? Bailamos y vamos No, muy a placer Bailamos y vamos al corte Te parece Me parece muy bien En pleno bailongo Nos vamos a la pausa Y al retornar Ya arrancamos con el performance ¿Verdad? Sí, después de la pausa Después de la pausa Así que después de la pausa Se viene el performance Señores Vamos Este No A nuestra amada Oriana, Oriana ¡Polivia! ¡Esto es! ¡Sí, los de! Te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo que soy locura Escondido Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Y caminemos Desde a frente Locura Escondido Que nos llamen locos A los dos Que parezca un accidente Terminemos Prende a perder La vibe De fiesta Aquí de fiesta contigo Brindemos al cielo Hacemos la bien Tranquila Que queso De olvidar amores Con los tragos fuertes De noche Funciona Nos dos somos manáquicos En lo prohibido Nos emborrachamos Frente al mar Te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Tú te pusiste bien de verano Demasiado linda Si yo me declaro Yo que eres locura Escondido Que nos llamen locos A los dos